Yupa Actual, la actividad del Instituto Universitario Patagónico de las Artes en este resumen semanal. Recibimos la visita de la producción de Todos Estamos Conectados, el programa de la TV pública que recorre historias y lugares de toda la Argentina para conocer Yupa. Con muchas actividades, con charlas, muestras y presentaciones artísticas, realizamos la octava edición de la Expo Patagonia Universidad, a la que acudieron escuelas, muchos jóvenes y familias. Seguimos recibiendo donaciones de juguetes y golosinas destinadas a distintos merenderos como parte de nuestra campaña por el Día de las Infancias. Docentes investigadores de nuestra universidad iniciaron visitas a distintos colegios secundarios para explicar de qué se trata la investigación en artes. Y continuamos capacitándonos, esta vez con la profesora de Buenos Aires, Marina Champier, quien vino a brindar un seminario sobre Jota. Esto fue Yupa Actual y la actualidad de la semana. Seguinos en nuestras redes o en www.yupa.edu.ar